En esta ocasión venimos llegando aquí al Cantón San Isidro Venimos con unos amiguitos que vamos a tomar unos videos para poderse los mostrar a ustedes y recordarles un poco de las viejas costumbres y tradiciones que tenemos acá en El Salvador Lo que es la encumbrada de las piscuchas Así que esperamos que les guste y que lo puedan disfrutar Aquí venimos ahorita entrando ya a lo que es el Cantón San Isidro Ya venimos llegando cerca aquí como pueden ver aquí está el beneficio El beneficio de San Isidro Ahí se puede ver para abajo Ahí es donde se supone que ponían a secar el café y todas esas cosas que traen a este beneficio Actualmente todavía está funcionando Venimos llegando a la imponente ceiba de San Isidro Ahí tenemos un rótulo que da la bienvenida a todos los visitantes Bienvenidos Esta es la estación de policía La estación de policía de San Isidro Ahí tienen el pugui Para los terrenos malos Y aquí continuamos Ya nos falta poco para llegar a donde están los amiguitos Acá las calles de San Isidro Como pueden ver desde todo al costado de las calles hay palmeras de coco Empezando ya, empezando a la travesía que llevamos ahora El nuevo hobby Comprar las pizcuchas Buenas tardes Buenas Chilama Esas si es de las propias pa' Madre Juan Carlos Ya la traes algo alta Bueno mi gente Recordándoles un poco de las bonitas costumbres que en niñez todos hemos tenido Y es que ya por estas fechas ya empieza la época del viento y eso nos lleva a la época de las pizcuchas Comprar las pizcuchas Aquí está Están nuestros grandes amigos de aquí de San Isidro Ahí está Juanca Chilama ¿Cómo te llamas vos niño? Alexis Alexis Aquí está Stanley Dándole con todo No todavía no la Aquí la tiene abajo Mike si ya la anda algo alta Va Mike ¿Cuál es la tuya? ¿Qué color? María María Ahí logran a salir Las pizcuchas Allá va una ¿De la iglesia? ¿De quién es la verde? ¿Qué anda hasta allá? ¿La de quién? ¿La de Juan Carlos? Ajá Aquí está Recordando las bellas épocas de las pizcuchadas Pero estos hipotes son expertos porque como pueden ver ellos tienen sus tómbolas aquí Con todo Con buen hilo y todo Miren apenas se logra ver hasta donde la llevan Acá está Stanley y viene con Viene Empezando a elevar la de él Aquí trabaja bíceps No, pero estos hipotes están aquí Bien afanados Dándole hilo Están ahorita va Sí Dándole hilo para que encumbre más Uh, ya no se logran ver las pizcuchitas Ve La lograste encumbrar ¿Cuál es la tuya? ¿Qué color? La celeste La celeste Para que le cueste Para que le cueste ¿Ese de ahí es el Cerro Verde o Bacipotes? No, es el Cerro Chino Ah, el Cerro Chino es el que tenemos ahí atrás dicen los expertos en la materia Ah, para acá en Chilamas ¿Quién es el que va ganando ahorita Chilamas? Vamos a ver, vamos a ver eso ¿Qué decís Stanley? No, que si quieren hacerla llegar más lejos y competir Espérenme nomás que traiga mi tómbola Porque con esta no abunda Se fue, tío Bueno, ya se nos cortó una ¿Cuál es la que se fue? Ya, va Allá tenemos la que creo que no la van a lograr A ver Quizás anda a unas 6 cuadras de distancia de nosotros Esa es la de Juan Carlos Que ya está sin hilo, ¿está para Juan Carlos? Sí Ahorita está afanado, no puede hablar porque está con todo dándole la tómbola, ganadora Ah, no, pero está chivo, fíjate ¿Y la tuya, Stanley? Allá anda, pero con precaución porque si se llega a caer no la voy a sostener, ¿ves? ¿La azul es la tuya, va? ¿La tuya es la...? No, la rosadita La rosadita es la tuya La que anda hasta allá, pues la de Chilamas La de Juan Carlos es la que anda hasta allá, que ya no se mira Espera, esta que escucha de lado, se me va, ¿ves? Mike, la tuya es la amarilla Mira la mía, ni sube Ahorita sí se ha ido recta, ¿ves? ¿La tuya? Sí, pero también la puedes hacer llegar así, con candelita le llaman, ¿ves? Ajá Están arriba de vos Ahorita viene pegando unos grandes colazos Tenemos un accidente, estamos a punto de presenciar acá, ¿ves? Porque la piscucha de Juan Carlos viene pegando unos grandes colazos Mira la mía, Juan, ya se trabó ¿Se te trabó la tuya? Ah, no, hombre, si la tuya se fue hasta allá Porque sí, y colei ella sola Cuando empieza a colear, ¿qué es lo que haces cuando empieza a colear? Se jala, si no quedan trabadas Se jala porque si no queda trabada ¿Y ahorita qué es lo que estás haciendo? ¿Dándole hilo o quitándole? Se jala, ¿de quién es, pues? Se jala, es que ya no es de nosotros, pa' Bien, no de él, es, pues ¿Qué viste a que las dos ya no me da? Alexis, al parecer, perdió su piscucha Porque se le reventó el hilo y se le fue Pero el experto Stanley Dice que él se la va a recuperar Así que estamos Vamos a presenciar, a ver si es cierto Que el crack la puede recuperar Ey, no hombre, alguien me lo está limando No, bien ¿Dónde él anda allá, Mike? Allá anda, mire Mira, aquella amarillita La amarillita, yo creo que con la... Está raro esto Allá anda, ya está acoliendo Sí, yo creo que con la cámara no se va a lograr A ver, pero aquí se los comentamos Andan quizás a unas 6, 7 cuadras de distancia, ¿va? Más, quizás, va Ah, sí Unas 8 cuadras Sí, a unas 8 cuadras de distancia Están Jalala pues Stanley Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿La lograste rescatar o qué? ¿Eh? Está andando La amarillita, mira chico ¿Se la rescataste? ¿Se han sido testigo ustedes, sí o no? Sí Hasta allá la anda Aquí, ¿eh? Ey, mira hasta dónde anda la amarillita Vamos a traer un poquito Para que vean Esta, mira La de él, anda más lejos Mira hasta dónde ¿Qué color es la de él? Mira, se ve La azul La azul Ese fue Juan Pero aquí Aquí andan las pizcuchas Esa es la que se logra ver Es la más cerquita que está Hey Stanley, te habla Alexis ¿Qué pasa Alexis? Pero si le da todito El hilo No, hombre No se lo va a dar tú No, no se lo va a dar todo Así que Ahorita vamos a levantar Stanley va a levantar La pizcucha Tópelo tigre Tópelo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo la levanta El crack Agarra una rojita ¿Por qué no juegan? ¿Con por? Espero que era la mía Porque ya cayó Si ya no se mira Tu pizcucha Mike Que quería voz Lleva fin Acerra llegar Ahorita, ahorita Pero sé que la elevan más alto Ahorita agarra para allá Usted no me la puede ir a tener Vamos a ver si es cierto Que te traes la otra roja Con esa Trajerte la roja Así que es la misión Se agarra de allí El coña se la va a traer Fíjate Porque él va por el otro lado Bien chile Bien chiquita la tómbola Tópelo pues Tópelo Ejálele Chilama Ya Bien facilito La elevaste a Alexis No se sabe todavía Regalado Te salió Y ahí va en buena dirección Fíjate Ahorita estamos como tipo los piratas del Caribe Ahí hay una pizcucha roja mano izquierda Que la quieren jalar con el hilo de estas A ver si funciona Acabamos de bajar la pizcucha esta rojita Porque le volaron un pedazo de ala Para que pegue colazos Para que pegue colazos Y poder este Traer la otra Que Que es la La misión que tenemos Entre los cañales de San Isidro Para Les pongo la La muestra Está tierna ahorita la caña Aquí en medio de los cañales de San Isidro Es donde andamos Encomprendo las pizcuchas Yo no las logro a ver Pero describirnos ahí Lo que pasó ¿Dónde viene? Allá que sabe Encima hay un palo de mango Quedó Porque la agarró Pero no la O sea que como colió ¿O Juan Carlos? La está agarrando La está agarrando Ya lo viste ¿Qué pasó? ¿Las lograste agarrar? La lograste agarrar Sí, ahí está Él pasó la pizcucha Que él andaba con Bueno, no saber quién era el amigo Que estaba de aquel lado Encumbrándola de él Pero la agarró Donde vio que Que este agarró la pizcucha de él Lo que hizo Comenzó a jalar, ¿verdad? Sí Y donde él comenzó a jalar Pegó el colazo Y quedó trabado En un palo Que está ahí De mango Que por cierto Ahí está Trabado hasta ahorita Mira David Mira por cómo está Detemplado el hilo Sí, ahí se mira Ahí se mira En el tope del palo de mango Pero ahorita La cosa es Que el que jale Su pizcucha Su hilo A ese se le va a reventar El hilo Y se le va a ir La pizcucha Y el otro La va a poder recuperar La de él Bueno, que depende Como sea de grande También la tómbula De él, ¿verdad? Depende Y el hilo también El hilo como sea Y endosado Lo anda Endosado Lo anda Porque el cabal Sí No, yo ya casi Me iba a marniar Y el cabal Vos también Se la estabas tratando De bajar, Alexis Y se dieron cuenta Que el hilo Estaba endosado Dale, allá Cortó el hilo Te cortó Lo estabas jalando Sí, yo estaba jalándolo Y donde lo solté Me quemó Juela Qué maduro Por andar de pícaro Jalándole la pizcucha A los demás Jajaja Jalando, lindo Aquí venimos Ahorita estamos bajando La última pizcucha Ya la bajamos De las alturas Estuvo buena De elevar pizcucha Mira Ya vamos ¿Cuánto tiempo tenías De no elevar pizcucha, Mike? Como tres años Más o menos Como tres años Y vos vas Seguido Como dos días Tenías como siete años De no elevar pizcucha Pero gracias a Juan Y a Alexis Que nos invitaron también ¿Vos cuántas horas tenías De no elevar una pizcucha, Alexis? Unas dos quizás ¿Y vos, Juan? Se le acaban de trabar una Se quedaron mudos Nuestros compañeros Sí, bueno Pero ellos Venimos a divertirnos aquí A encumbrar las pizcuchas Y se puso bueno Y saludos para todos Los que nos miran Ojalá que les haya puesto Los recuerdos A flor de piel De la niñez Cuando andaban ahí Descalzos Y todos chorreados Este Encumbrando pizcuchas Sí Porque así se pone bueno Invitarlos A que si tienen la oportunidad De hacerlo Con sus hijos Sobrinos Nietos Pues que lo hagan también Y revivirlos Que Revivir Esos bellos momentos De infancia Porque creo que todos Elevamos pizcucha En una etapa De nuestra vida Cabal Porque es algo bien bonito Así que así nos despedimos Mi gente Y saludos para Para todos ahí Saludos para Dávila Para Óscar Vega Para Óscar Óscar Velázquez De San Salvador Para Pepe Nungram Para Bedi Guillem Y todas las demás personas Para Este Para Adriana Para Adriana Para Joctan Que está allá en Milán, Italia Saludos para todos Los que están en Estados Unidos Y a todos Los de El Salvador Completo Que nos miran Y nos apoyan A través de los videos Gracias por estar pendientes De Izalco TV Y la invitación Es que se suscriban ahí Y que nos vengamos A encombrar pizcuchas También aquí Al Hermoso San Isidro Saludos a todos Bendiciones Cuídense Saludos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos